Tomé todos los cursos, tuve la gran bendición de más del 50% de la maestría que tomé con Miguel Ángel, la daba él en lo personal. Y me acuerdo que había un módulo el sábado a las 9 de la madrugada, y no me lo perdía por nada en el mundo, no falté un solo día. Yo fui un pésimo estudiante durante primaria, secundaria, preparatoria, la carrera fue un... bueno, no les quiero ni decir. No falté un solo día. Podía llegar sin dormir, pero estaba ahí, presente, conectado. Realmente me llegó absoluta y profundamente. Entonces, me atreví. Gracias a esa frase que dejó en esa primera conferencia que mi hermana me llevó, de si lo puedes soñar, lo puedes lograr, yo tuve un sueño y decidí seguirlo. Gracias por ver el video. Gracias.